Atención, se viene Graciani. La tiene el ex-colón de Santa Fe, meten la diagonal Ceruti para el área. A ver qué pasa con esta. Bola atrás, el centro cruzado, ahí está el cabezazo. Afuera, se lo pierde el pincha. Llegó con buena posición Auski. Seguimos 0 a 0. Magnífica la proyección de Graciani primero y después este centro que ejecuta Jara. Una muy buena pegada buscando por atrás a Auski. Llegó bien el pincha que también lo va a buscar por el costado.